Han pasado varios partidos ya, hoy el puntero se verá cara a cara con su escolta para definir el campeonato. No se vayan a moverle, ¿dónde están? Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Veremos un despliegue de habilidad sin igual. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. ¿Recuperan el balón algo? ¿Pueden hacer? ¡Zárate! Que no se le olvide la pelota más. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! Y en el fondo termina la pelota, se aplica la presión alta y tienen éxito. ¡Ay, estas distracciones, Fernando, son de risa, aunque en que la comente tenga que llorar, porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Julio Bufarini. Julio Bufarini. ¿Quién es tirado en el centro? ¡Zárate! ¡Se viene el gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Bueno, y el gol que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Tiene la pelota atadita a los pies. Christian Herbés. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ojo al camino y avanza! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Gol! Señores, esto del tiki-taka, lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. ¡Eh, señores! Le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? ¡A gritarlo, hermano! Fue un golazo. En Manuel Más. Atento que desde ahí le puede pegar. Llega cortando bien y recupera. Y ahí está, le dicen bye-bye, chau. A la pelota. Javier Toledo. Javier Toledo. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Y no hay forma de sacársela. Aguirre. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Agustino Bando. Esta puede ser buena. Ese disparo que ve en la defensa. Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. La verdad que el arquero hizo todo lo que pudo, pero no llegó. El cabezazo del jugador que estaba en el sitio preciso en el momento oportuno. No sé si se dice así, pero me encantó la frase. Y marcó el gol. Aguirre. Melano. Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto una defensa tan desastrosa. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Carlos Izquierdoz. Agustino Bando. Pase bastante peligroso. Ojo con esto, va contra el arquero. Una maravillosa tajada del arquero. Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. ¡Cállate uno solo, tío! Se viene el saque de manos. Guillermo Acosta. Melano. Matías Alustiza. Fácil recuperación del balón. Parece que la pelota quema. La han regalado. ¡Aplausos, señores! Brillante asistencia. Odejan solo. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Ya está. Se acabó la primera parte. A descansar ahora. Estirar un poco las piernitas. Tres a uno el partido. Decepcionante actuación de este chico, Mario. ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? ¿Me contás, por favor, qué ha hecho para jugar tan mal? La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado. Allá donde estuviese siempre había alguien marcándolo. O los compañeros no lo encontraban. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. ¡Uh! Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Qué lento, Steven! Esa pelota que se va desviada era una contra mágica. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Cristian Hervés. Aguirre. Melano. Toledo. Tapa el arquero y sigue. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Está gol! ¡Está gol! ¡Está gol! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Tres a dos en la pizarra de valla. Festival de gol. Agustín Almendra. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Rápida devolución de pelota. Mauro Zárate. Campuzano. Julio Bufarini. Atento que parece buena. Javier Toledo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Cristian Herbes. Melano. Javier Toledo. Y han perdido la pelota. Mauro Zárate. Transporta el balón. Se dieron la boncha. Y llegaron a apurar este jugador. Javier Toledo. Cristian Herbes. Matías Alustiza. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Luciano Monzón. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se puede venir el empate. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Momento de dramatismo en el partido. Y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí. Lo está buscando. Y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Punto hacia afuera. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Guillermo Ortiz. Perdieron la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Cerrando el partido. Pierde una enorme chance de ampliar el marcador. Esto es una cosa de loco, ¿eh? Yo te juro que creía que esa pelota había entrado. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Si logra sacar este centro que se cuide. Ahí está, alejando el peligro. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Cierra bien el centro. Campuzano. Se acabó el partido. El equipo local se lleva la victoria. Lo único que le puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado, a pesar que fueron los mejores. Contame, Marito, ¿qué pensás del partido que ha dejado hoy Carlitos Tevez? Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó. Vamos a festejarlo. Gracias.